Sobre la arena, no soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I'm gonna keep me, but you won't say I'm so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your mama, sex baby mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and no one again Give me, give me some of that Una, una, la, la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una tema, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una tema, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá y ahora Es lo que nos ríes Que te lloran de mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!